¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigos del fútbol, no se muevan de allí! ¡Esto está por comenzar! ¿A dónde va? ¿La aguantará? ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Muy bien jugada! Por el momento, ningún equipo que vino a jugar a este estadio Pudo llevarse un triunfo No, y ni siquiera un empate El equipo ganó todo lo que jugó en su estadio ¡Impresionante! ¡Saca el remate! ¡Sí, gritaron, gritaron! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado! ¡Estaba perfectamente habilitado! Se pusieron de ventaja muy rápidamente Anotar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tienen que sostener la ventaja Atención, le pegó al arco Consiguió el gol en el momento justo A la hora exacta para ponerse en ventaja por 1 a 0 Abren bien el balón Metió el disparo Pero por favor amigo, así no se puede hermano, no, así no Situaciones como esta pueden ser intimidantes Inclusive desde esa distancia La juegan profundo por afuera Tira al centro Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Qué contra tienen por favor Está generando un buen ataque Ay qué pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no había situación complicada Lindo pelotazo Largo por afuera Intercepta, corta, recupera Impecable Marcos Cuidado que puede terminar el gol Le pegó La va sacando fuerte hacia adelante El reloj marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Tuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica La diferencia solamente es de un gol Esperemos que el segundo tiempo Traiga más emociones Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Aprovecha la posibilidad Una atajada excelente No es fácil reaccionar Ante un remate tan violento Traba, lucha y gana El balón Abre la defensa Con un paso entre líneas Juega la pelota y la pica Dentro al arco Qué buena atajada del 1 Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Los dos equipos Realizando modificaciones Para tratar de cambiar El curso del partido El pase no prospera Están imprecisos hoy Marcos Se lanza en velocidad Por la izquierda Melotazo largo Hacia el banderín del córner Estable Allí va con el tiro Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo 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 Enorme definición Viva el fútbol Amplía la ventaja Dos goles Y seguramente irán por más Brillante Magnífico Estupendo Sensacional No hay definición No hay adjetivos Para semejante crack Estiraron la diferencia A dos goles Con el 1 a 0 En un partido muy dinámico Ahora tienen que defender Esta ventaja Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría achicar Sabiendo que el rival Va a buscar meterse A espaldas de la defensa? Es una buena alternativa Pero quizás no quieran Arriesgar de más El que no arriesga No gana Diego El que no arriesga No gana Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Le pega desde ahí Gran salvada del arquero El arquero volvió A exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Veo que hay cambios ¿No? Cambios por los dos equipos Aleja el peligro Allí está La controló Le pegó el arco La pelota se va Muy desviada Cuidado Cuidado Que puede terminar El gol La orden del árbitro Se ha terminado El partido Se ha terminado Amigos La fiesta del fútbol Gran lección de fútbol Hemos vivido Amigos del fútbol Los jugadores Hicieron una ¡Suscríbete! Y se ha terminado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue un buen intento! ¡Pero no alcanzó! ¡Suscríbete al canal! 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 rápido, así es como se tiene que hacer, abren el juego con ese pase, pase largo hacia la zona del córner, ahí la tiene, puede venir el gol, pasó muy bien, le da de ahí, la pelota milagrosamente no ingresa. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Bien interceptado, estaba muy atento para cortar, Neymar, la juega en larga, cerquita del córner, lindo espacio, encontró por ese lateral, Diñe, la cruza al área. Mira el reloj y marca, ¿qué marca amigos del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad, ambos equipos se retiran al vestuario, irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Me gustó la actuación del equipo, lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases, está justificando este 1 a 0 parcial. La diferencia solamente es de un gol, esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Si se habían ido durante el descanso, acómodense, porque esto ya se reanudó. El 1 a 0 es una ventaja engañosa, para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. La juega un profundo por afuera. ¡Qué impacto! Rakitic. Y la torre, ¿qué te pareció? El 1 a 0 es un resultado tramposo, porque sabés que al mínimo error te empatan en el partido, inclusive en los últimos segundos. Hay que aprovechar la desesperación del rival para tratar de meter el segundo. ¡Gran pase! Neymar. Suárez. Lindo pelotazo, largo para afuera. ¡Qué bien se escapó! ¡Metió el disparo! Ambicioso, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana la tapa de todos los diarios. Marcos, avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? Esta es una larga carrera. ¡Gran jugada! ¡Atención con este disparo! ¡Así va el remate! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. ¡Abran bien el balón! ¡Terrible balón! El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Están a segundos de un triunfo heroico. Ni ellos lo pueden creer. ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto, pero... Realmente... Tampoco le sobró nada, es cierto, but... Gracias. Gracias.